Bueno, el uso de murales en la decoración ha vuelto a tomar auge, pero esta vez con mucho más dramatismo. Y para hablarnos sobre su uso, llega a nuestros estudios la decoradora Charito Delgado con su elegancia y su presencia. Gracias. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, pues mira, los murales, ¿te recuerdas que hubo una época que se usaba mucho el mural? Sí. ¿Sabe lo que es el mural, verdad? Claro. Ese papel que ponían con alguna estampa, algún retrato, cualquier cosa. Pues ahora sí lo tienen. Que mucho empapelé yo hace como 20 años atrás y cuidado. Sí, ¿tú sabe empapelar? No. ¿Qué empapelaste? ¿Cómo empapelaste? Pues yo hacía lo que podía. Fíjate, de momento dije, mira, ¿sabe empapelar? Yo hacía lo que podía. Pero mira, te voy a decir que ahora hay muchas alternativas. Como todo va cambiando, estas alternativas son mucho más dramáticas. Estuve por la tienda ibérica en Puerta de Tierra y me encontré con este libro. Fui a buscar algunos accesorios. Ellos tienen muchos accesorios y muchas cosas diferentes. Vamos a ver. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Muy bien, vamos a la cámara de ella y por aquí. Me llamó mucho la atención. Vamos a ver cómo nos podemos enfocar aquí en esta pared. Estos murales son hechos a la medida. O sea, entonces, si vas a ver, aquí tenemos la variedad de los papeles. Aquí está el muestreo de los papeles que son. Déjame ver si estamos. Ok, estamos enfocando. Ok, estamos aquí. Ok, estamos ahí. ¿Viste qué maravilloso? Eso es una sala, un área de stand, una estancia muy bonita. Y el papel es como, las flores son como azul marino. Y el sofá, como ves, la butaca que está ahí presente es amarilla. La ventaja principal, sospecho yo, que es la durabilidad de que la pared con un pañito se limpia y no hay sucio y no se desmejora. Sí, la puedes limpiar muy fácilmente. ¿Tú sabes lo que es esto? Que esto es bien dramático. Esto te imparte en el lugar donde tú lo pongas. Es algo especial, es bien diferente. Es como te diría, te inunda el espacio con el dramatismo que tú quieras. O sea, que te va a hacer... ¿Hay un lugar más apropiado de la casa que otro para poner un mural o esto aplica a todas las áreas? Bueno, puedes estar en tus áreas de... puede ser tu sala, puede ser si tienes algún family donde tú te reúnas con diferentes personas. ¿Verdad? Que hay mucha gente que tiene sitio de estar en la casa diferente para compartir. Pues ahí, darle imparte ese toque dramático y diferente. Este otro, este es diferente y esto tiene... Si te fijas, son geométricos. Para quien le gusta el geométrico, más... Mira, aquí se ve... Vamos a enfocar aquí. Ah, mira, y tú tienes aquí el papel. Sí, está el papel. Que lo podemos... Sí, el papel es de vinil con un backing de papel, papel, papel. ¿Y ya trae la pega incluida o siempre se recomienda venir con la pega? No, no, mi empapelador la pega. Es aparte y ahora hay que poner el primer en la pared. Ah, ok. Pero ahora sí, ahora el primer ayuda a que se pueda despegar mucho mejor. Por aquí lo tengo, vamos a ver este, a ver si nos podemos distanciar un poquito más para que vean la perspectiva. Esta es la pared, vemos una silla, vemos una esquina, vemos una silla y vemos una lámpara. Todo es bastante moderno. O sea, para el que le guste lo geométrico, que el geométrico es un poco más... es masculino. Lo que yo le enseñé primero es un poquito más femenino. No quiere decir que no puede estar un área donde hayan varones. Y aquí tengo algo que quizás todo el mundo lo conoce. Esto es Mondrian. Esto son de las obras de Mondrian. Entonces se hizo... O sea, mira la pared, la puedes ver ahí a la vez con ese... Si no puede tener una obra de Mondrian, pues tiene faxismo irrazonable. Sí, sí, tiene... Además es bien juvenil y bien llamativo porque tiene cobras primarios que es muy bonito. Yo te diría que para mí el poder hacer los espacios con los murales, le añade un dramatismo espectacular. Así que hay muchas alternativas. Lo bueno de un mural es que es algo pequeño, no tienes tanto gasto porque lo que vas a recorrer es un espacio bien pequeño. Así que vamos a intentar diferentes cosas y ponte este espacio bien bonito. Gracias a Juni por el pelo de llegar al salón porque es que el viernes pasado dijo un lugar donde él trabajaba antes. Así que gracias a Juni de llegar al salón en Bayamón, detrás de Sears. Detrás de Sears, excelente Juni. Nada, vamos con Mónica que nos cuenta un poquito más. Gracias. Gracias.